Papito Papito tiene que ir a trabajar, no quiere Papá no quiere ir, pero tiene que ir igual Papito dice el ocio, es lo que papi adora Papito no nació para las ocho horas Papito no nació para las ocho horas Papito no nació para las ocho horas Papito no quiere trabajar, pero lo digan Papito prefiere quedarse panza arriba Papito quiere una vida más relajada Papito quiere quedarse en casa y no hacer nada Pobre papá Pobre papá Alba le busca trabajar Pobre papito Pobrecito papá Nunca lo dejan descansar Papito no quiere trabajar tan seguido Papito no quiere trabajar tan seguido Papá preferiría ser un mantenido Papá piensa que un día manda todo al carajo Pero no encarar eso por ti es mucho trabajo Pero no encarar eso por ti es mucho trabajo Pobre papá Pobre papá Al mal busca trabajar, pobre papito, pobrecito, nunca lo dejan descansar. Siempre pensé que trabajar no era moderno, que el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Y el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. ¡Gracias por ver el video!